BioBioChile.tv presenta Comentarios BioBio Voces independientes de verdad Inicio este comentario con una historia antigua Me voy a remontar a la constitución de 1925 en su artículo 87 Esa antigua constitución consagraba unos tribunales especiales que se llamaban tribunales contenciosos administrativos ¿Sabe lo que pasó? Nunca existieron Estaban en la constitución y nunca existieron Esos tribunales lo que tenían que hacer era tener competencia cada vez que el estado cometía una irregularidad cada vez que el estado era arbitrario y nosotros los ciudadanos teníamos entonces un tribunal que recurrir y la clase política se encargó de no dictar nunca la ley complementaria Estaba en la constitución y no existían los tribunales y resulta que durante muchísimo además el estado tenía una gran participación y los políticos por lo tanto gran participación en la economía nacional por ejemplo y por lo tanto salvo excepciones que las hubo resulta que los particulares, los ciudadanos no tenían como reclamar frente a las arbitrariedades del estado y así las instituciones se van derritiendo y así de esa manera se llegó entre otras causas a lo que pasó en 1973 a la crisis institucionales cuando las instituciones están absolutamente corroídas vamos al presente el nepotismo ¿qué es lo que es el nepotismo? es la preferencia desmedida por un familiar por un pariente para ocupar un cargo público ese es el nepotismo ¿no es acaso esta la mejor definición para describir la decisión de Michelle Bachelet de dar el calvo en la moneda a su hijo Sebastián Dávalos? nepotismo RAE la Real Academia Española ¿en qué nombró a Dávalos? a su hijo director sociocultural cultural ¿qué acervo cultural tiene el señor Dávalos? ¿qué conocimientos profundos? sabiduría es un autodidacta no sé ¿qué? nuestro nepotismo y de esta manera se destruyen las instituciones por ejemplo la presidencia de la república en este negocio daba a los compañones este negocio horrible e impresentable también fue dañada otra institución que son los bancos los bancos requieren de confianza usted deposita la plata su plata ahí porque sabe que se la van a devolver y por lo tanto que la van a prestar bien pero el hombre más poderoso de Chile que es Luxic se preocupó él de estar en una reunión con el hijo de la presidenta justamente porque se trataba de un teta-tet de un sí, de un negocio personalísimo no de cualquier negocio personalísimo y así se van destruyendo las instituciones como la credibilidad de la banca un dato se dice que el comprador el que le compró a la familia daba a los compañón Hugo Silva pagó mucho más que el precio de mercado muchísimo más ¿por qué pagó más? no lo sabemos pero ya comienza a circular la voz que en esos terrenos se instalaría la nueva universidad estatal que por ley se va a crear en la región en la sexta región ahí y también las oficinas institucionales de Codelco dos instituciones estatales y que responden a la presidencia de la república dato y resulta que en este negocio Wilfredo Valdés que es el Ceremi de la vivienda de la sexta región dijo que no tenía idea de cabal que no los conocía que no conocía a nadie y resulta que ahora sabemos que anduvo ni más ni menos que con el representante de cabal Mauricio Valero tasando los terrenos andaban juntos mintió el Ceremi pero nadie le pide la renuncia y así se destruyen las instituciones vamos a la Fiscalía Nacional Carlos Gajardo estaba haciendo un trabajo sí un buen trabajo sí el fiscal estaba investigando todas las aristas del caso Penta y resulta que de un momento a otro bueno no fue de un momento a otro él estaba en Pucón de vacaciones y resulta que claro estaba descansando había tenido una actividad ardua y mientras él descansaba se planificaba el golpe de Estado en la Fiscalía de manera que cuando llegó esta semana se encontró con que tenía el golpe de Estado armado porque resulta que doña Solancho Huerta ex militante socialista descubrió ahora recién descubrió que era muy complejo para Carlos Gajardo lo que estaba investigando que había que alivianarle el trabajo que no era capaz que no podía que era muy complejo y además descubrieron que su superior Alberto Ayala recién ahora descubrieron que había estado 12 años trabajando para Julio Ponce Leroux cuando Alberto Ayala lo había dicho hace un montón de tiempo puras explicaciones que no se sostienen creen que todos somos tontos para creer en ese tipo de cosas y entonces a Carlos Gajardo le cercenaron le cortaron una mano no va a haber nunca más el caso Soquimich ¿y qué es lo nuevo? ¿qué es lo que pasó? porque no es que la causa se haya tornado compleja ahora oye, no lo nuevo es que había gente de la nueva mayoría involucrada eso es lo nuevo y por lo tanto por eso este golpe de estado Alberto Ayala fíjense que es el fiscal metropolitano occidente trabajó 12 años para Julio Ponce Leroux le conoce todo cuando un abogado trabaja 12 años en una institución conoce toda la institución conoce sus luces y sus sombras conoce sus oscuridades y sus laberintos todo ese es el fiscal que ahora va a seguir viendo el caso Penta ese porque resulta que Carlos Gajardo que llevaba la investigación según el comunicado porque no estoy inventando nada se dice que ahora va a ser Alberto Ayala el que va a investigar con el apoyo de Carlos Gajardo o sea todo va a pasar por Ayala y un dato ¿leó lo que dijo Ayala? esto es textual lo dijo hace un tiempo los aportes a campañas políticas no son delitos y no tienen por qué ser investigados cierro comillas ese es el señor que está a cargo ahora de Penta se lo repito los aportes a campañas políticas no son delitos y no tienen por qué ser investigados ¿se da cuenta cómo ha cambiado la cosa en las últimas horas? y resulta que el señor Ayala ahora va a tener la facultad de negociar la suspensión condicional del procedimiento o juicios abreviados etcétera etcétera ha cambiado todo y resulta que Larista Penta Soquimich porque a diferencia de Penta Soquimich Julio Ponce Lerú el yerno de Pinochet les reparte a todos a todos los políticos de dinero me refiero a todos de distintos sectores políticos resulta que va a pasar a ser va a estar bajo la investigación de José Morales ¿y quién es José Morales? está investigando el caso Cascada ¿se ha dado cuenta que en los últimos tiempos el caso Cascada está absolutamente detenido? que ya no se habla de él es verdad que hay un recurso ante el tribunal constitucional pero antes de ese recurso tampoco se hablaba mucho porque bueno ahí va a naufragar Larista Soquimich de Penta y resulta que en este caso el lobista de Penta es Enrique Correa Enrique Correa era miembro del Partido Socialista ustedes saben fue ministro el hijo de Enrique Correa es Carlos Correa Carlos Correa trabajaba con su padre en la empresa de lobby y se trasladó de esa empresa a la moneda hoy día en la ausencia Paula Walker está liderando la SECOM ¿se da cuenta como todo está entramado? hay un silencio del Partido Socialista absoluto en el caso Cascadas y están súper contentos que ahora pase de Carlos Gajardo al fiscal José Morales súper contentos ¿y por qué estarán tan felices? ¿y saben quiénes son los otros felices? la UDI pues porque de esta manera se puede negociar porque de esta manera se puede avanzar en lo que ellos llaman el diálogo político y así se destruyen las instituciones en este caso la fiscalía yo no voy a decir que la fiscalía esté absolutamente limpia y que esto sea el único baltón que tiene yo quiero recordar que hace poco se falsificaron las metas justamente para lograr bonos se falsificaron las metas al interior de la fiscalía se alteraron documentos públicos y no pasó nada usted cree que alguien inició una investigación penal como debió haberse hecho jamás eso no ocurrió pero también quiero recordar que el fiscal Gajardo le había pedido al director del servicio de impuestos internos a Michel Jorrat que ampliara sus querellas porque en materia de delitos tributarios la fiscalía solamente puede obrar investigar cuando hay querella del servicio de impuestos internos le había pedido amplié lo de su quimich vea lo de Corbanca ligado de propiedad Álvaro Sallé lo de Alsace a lo de Ripley silencio total del servicio de impuestos internos es más una de sus querellas la restringió en el tiempo fíjese que están investigando del 2009 al 2014 y en el caso del 2009 la querella después presentó un nuevo documento para restringirlo un mes a julio solo julio por qué y por qué no antes bueno de esta manera con esta actitud de Michel Jorrat se destruyen las instituciones en este caso el servicio de impuestos internos y el superintendente de bancos parraos que rápidamente saca un informe ya quisiera cualquier usuario usted o cualquier banco lograr que la superintendencia saca un informe en horas para decir que el préstamo dado a la familia dado a los bachelet o mejor a Natalia Compañón y su socio la empresa Cabal fuera tan rápido tan expedito el crédito está bien está bien dado como si los otros bancos el BCI el Scotia Bank fueran unos tontos unos idiotas que no saben de banca y por eso no otorgaron el crédito que solamente el vivo acá fue Luxic fue Andrónico Luxic así se destruyen las instituciones con esa velocidad inusitada de la superintendencia de bancos y vamos a los banqueros si la banca es una institución en el caso de los dos Carlos Carlos Alberto y Carlos Eugenio Lavín son dos banqueros lo que pasa es que han cometido delitos son delincuentes o van a son considerados pueden ser condenados como delincuentes más allá de las boletas falsas de los enormes problemas tributarios que tienen ahora descubrimos que arrendaban acciones claro arrendaban acciones para pagar menos patentes usted sabe que los establecimientos comerciales las empresas pagan patentes de sus oficinas a los municipios de acuerdo al patrimonio al patrimonio el capital propio que tienen cuando ellos compraban acciones acciones de otras empresas bueno esas empresas también pagan patentes entonces descontaban de lo que ellos tenían que pagar del porcentual del porcentaje de esas acciones en el otro capital propio una burda pero increíble manera de pagar menos justamente menos patentes a los municipios se descubrió esto pero sabe esto lo hacían a través de corredoras ¿sabe cuántas corredoras están involucradas en esto? 11 prácticamente todas ¿van a investigar con esta nueva decisión de la fiscalía estas 11 corredoras? ¿las van a investigar o no? ahí está por ejemplo el director el presidente de la bolsa de comercio de Santiago el señor Camus que vino dijo a limpiar todo esto después de todos los escándalos que ha habido en la bolsa bueno su corredora de bolsa está involucrada en esto van a investigar porque así se destruyen las instituciones con esta enorme cantidad de faltas y delitos que se han cometido se decía de Carlos Gajardo y esto se comentaba a ir a Vox Populi que es un fiscal incontrolable y esa era la crítica que se hacía de los sectores políticos que se cree Gajardo y justamente usted y yo lo que nosotros queremos son fiscales incontrolables justamente no controlables que investiguen libre de ataduras de prejuicios de alteraciones libre de de las presiones por eso lo ocurrido esta semana es tan grave y por eso es un golpe más a la institucionalidad y a nuestras y a la fiscalía principalmente a la fiscalía y a la capacidad investigatoria de nuestro sistema bio bio chile punto tv presentó comentarios bio bio voces independientes de verdad vamos a ver vamos a ver vamos a ver